Todo, con respeto hacia el rival y los demás fanáticos, que disfruten el partido. ¡Clemen Minor, tome la marca de Clemen! ¡Suéltelo, Clemen! ¡Avanza! ¡Ahora! 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 Anotación para Panamaciris. Tranquilo ahora, paciencia. Corta, corta, corta. ¡Ay, bonito! ¡Bien, valen arriba! ¡Dale, dale, de nuevo! ¡Juega ahora! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega! ¡Saca el equipo! ¡Abaso, saca el equipo! ¡Cierra, se arranca! ¡Dale, vale, dale, dale! ¡Pásale! ¡Te lo estoy diciendo, se me hagan! ¡Paolo! ¡Fue nada, fuera! ¡Venga, bájale el juega! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Cómele el control! ¡Venga ahora! ¡Vamos! ¡Reinicie! ¡Vamos, Elis! ¡Vamos! ¡Dale, sácalo, 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 Alessandro! ¡Vale, Alessandro! ¡Dale, Alessandro! ¡Acá, Jota! ¡Acá, Jota! ¡Vamos! ¡Viene, atrás, viene, atrás! ¡Viene, atrás! ¡Dale, Alessandro! ¡Dale, Alessandro! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Complique! ¡No, ires! ¡No, ires! ¡No, toka, toka! ¡Toca! ¡Pero, Anderota! ¡Dale, Ivo! ¡Hace rato tenés que estar aquí! ¡De nuevo, dásela! ¡Buenas, tíos! ¡Dale, dale, que le ganaste! ¡Vale, que le ganaste! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ailín! ¡Arriba, Paolo! ¡Ya! ¡Bájala y juega! ¡Pelea y juega! ¡Arráncalo! ¡Pérdalo, no! ¡Mierda, chup! ¡Mierda, chup! ¡Mierda, chup! Para más información sobre la Ativoco nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram arroba Ativoco y en nuestro canal de Youtube como Atemosports para ver los highlights de los partidos ¡Avanza, Valentino! ¡Avanza, Tino! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Presiones, Tino! ¡Presiones, Tino! ¡Presiones, Tino! ¿Oíste? Con tu volante ¡Dale, Valentino! ¡Bien, Clemen! ¡Mierda! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Mierda, mira, mira, mira! ¡Está bien, Mayo! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí! ¡Mierda, mira, mira, mira! ¡Dale, dale! ¡Mierda, mira, mira! ¡Dale, corre, corre! corto, vale, vuelve, corto mata a Kevin, la fuerte, la marca cuida 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 vale, vale, no puede mirar, Valentino juega, juega juega, juega, juega juega, juega juega, juega vale, vale, vale vale, vale, vale tranquilo, Rodri comételo, comételo, Clemen juega, juega juega vale, vale dale, dale 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 bota, bota bota bota, bota arriba, arriba bota 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 ¡Vamos! ¡Fuega, juega, juega! ¡Come, come! ¡Arriba! ¡Sale, salen pa'ano! Se dio el vídeo, ¿Olleron? Me dijeron para unos pañanos en este caso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Traguen! 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 ¡Junta! ¡Junta! ¿Dónde está? ¡Junta! ¡Junta! Sierre el bloque ¡Junta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos! ¡Vamos, Eva! ¡Los hijos ya! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hijo, hijo, ahí! ¡Fuerte, fíjame! ¡Abre, abre! ¡Abre, Valentino! ¡Fuerte, sin miedo! ¡Avanza! ¡Avanza, van a levantar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos, toca, toca! olin ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigue el correo! ¡Presiones! ¡Llévalo! ¡Medio! 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 ¡Loca! ¡Loca! ¡Abre! 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 ¡Seguimos arriba! ¡Seguimos arriba! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ready, Ready, Ready! ¡Vale! ¡Venga más! ¡Vamos! ¡Ven, recognizable! ¡Ahhh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos Paolo! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Esta es la canción para Paloma City con el número 10 ¡Nunca las tiras! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Infanato! 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 ¡¡Cu safety en el vídeo!!! ¡Adelante! ¡ Certainly! ¡Eh! ¡Oh por favor! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Salvo, Salvo, chírate, mira dónde estás. ¡Ganachino! ¡Gáratela! ¡Proba, atlá! ¡Dente! ¡Dente! ¡Dale, dale! ¡Apá, pago! ¡Apá, pago! ¡Apá, pago! ¡Apá, pago! ¡Míralo! ¡Pégale ya! ¡Fuéralo! 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 Salvo, ¿para qué brinca? ¡Fuéralo! 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 ¿Qué pasa? Yo creo que más bien no hay ayuda, es un proyecto que iba, pero, 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 como van, yo, no, yo, 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 no lo mandaron para Castilla, pero, yo... ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Aquíbranos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Unos que sobre! ¡Vamos, élite! ¡Vamos, élite! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! No, ahorita es en la actualidad. Antes estábamos hasta la guacha. Antes le sobraba al Barcelona y a nosotros nos faltaron. Pero a ellos les duele cuando uno le dice la verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Alicia! Anotación para el League Sport Panama. ¡Vamos! 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 ¡Por detrás! ¡Agranda! ¡Dale, Mario! ¡Está mal parado, hijo! ¡Por eso te la tienes y te ganas! ¡Vale, Mario! ¡Vale, Mario! ¡Vale, Mario! ¡En la sala! ¡Arriba, arriba! ¡Con la cabeza, Calvo! ¡Con la cabeza, Calvo! ¡Ya, dale! ¡Ya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, Mario! ¡Vale, Mario! ¡Vale, Mario! ¡Vale, Mario! ¡Vale, Mario! ¡Qu yet! ¡Vale, Ra! ¡Vmalo, Ra! ¡Vale, Ra! ¡Vale, Ra! ¡Vale, Ra! ¡Tanquilo! ¡Dale! ¡Ahora! 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 ¡Vale, Rima! ¡Vale! ¡Vale! ¡Amá! ¡Ué! ¡Gracias! Bien, diciendo, ¿cómo están? ¡Bien! 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 Eso, Pedro! Con el chico que dice esta... ¡Anda, Juan! Como el árbitro... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Paolo! ¡Vamos, Paolo! No tiene una cantera. Para el League Sports Panamá, sale de la cancha, número 28, Cristian Páñez. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Simi! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fili, coman! ¡Lola, atrás! ¿No pasa? ¿Qué? ¿Están lo quejando? ¡Ya vas, me pudo apalante ya, güey! ¡Bueno, City! ¡Ale! ¡Gracias!